Música Rendido a tus pies oh Jesús mío Te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer A las puertas de tu corazón vengo y amo y espero Señor Y del mío te hago decidida entrega Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad oh Señor Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo Oh sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti A las puertas de tu corazón vengo y amo y espero Señor Y del mío te hago decidida entrega Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad oh Señor Señor, sé tú mi refugio Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón Y del mío te hago decidida entrega Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad oh Señor Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Con dolor carga nuestros pecados Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador, humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos y acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y calla amor a todos Buscándonos todo el tiempo Que hace y calla amor a todos Esperando la respuesta al encuentro Amor que abre sus brazos y acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de un amor ¡Vencia a la muerte!